Este 27 de mayo, una adulta mayor falleció de manera violenta al treparse a una escalera para abrir la puerta de su dormitorio que cerró con llave por dentro. La misma que se encontraba en un espacio entre la luz de su domicilio, con heridas a predominio en la región, en la cabeza, por una caída de 8 metros con 46 centímetros. El fatal accidente ocurrió en la casa de la fallecida, personal de la División Homicidios de la Fuerza Anticrimen, levantó esos restos y los llevó hasta el depósito de Calabres, el hospital de clínicas. Se deduce que la fallecida se habría olvidado a las 6 y media, 7 de la mañana, las llaves de un negocio que ella tiene, y por querer llegar hasta la ventana del dormitorio, habría caído a esa altura. Con fines de investigación, dos personas que habitan la vivienda donde ocurrió la tragedia, fueron remitidas a la Fuerza Anticrimen para su declaración como testigos. ¡Adiós!